Bueno, la mirada que tiene el gobierno de la Provincia de Buenos Aires donde se ha generado y se ha proyectado desde hace muchos años esta inversión, donde el gobernador ha sido claro, porque tiene que ver esto con un proceso de la recuperación de YPF hace muchos años atrás, una inversión en la que el propio gobernador hoy de la mañana hizo una conferencia de prensa y dio detallada una por una las reuniones que tuvo inclusive con las autoridades, desde la empresa, con las autoridades de YPF Nacional y donde creo que se han hecho todo lo que corresponde para que esa inversión quede dentro de la Provincia de Buenos Aires, especialmente en la ciudad de Bahía Blanca. Pero bueno, nosotros lo decimos con mucho respeto, pero creo de cara y de frente al pueblo y con la verdad que hay una decisión nacional del Gobierno Nacional, del presidente Milley, de un ensañamiento con las provincias, con todas las provincias y especialmente también con la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te vienen afectando a vos las decisiones por ahí del Gobierno? Como sabemos, ha sido brutal el ajuste, sobre todo para las provincias que decidieron, por ejemplo, no firmar el pacto que se firmó hace algunos días, algunas semanas en Tucumán. Bueno, nosotros en Saliguelo especialmente no teníamos muchas obras. Nosotros, bueno, nos quedamos con dos oficinas prácticamente cerradas porque las estaban abriendo una vez por mes, que es la oficina del ANSES y la oficina del Correo. Fuimos también uno de los primeros pueblos del país que nos quedamos sin el Correo. Yo como intendente municipal, bueno, rápidamente traté de tomar contacto con las autoridades nacionales para pedir por estos servicios postales esenciales que nosotros necesitamos y que esto lo venimos haciendo de la mano de la mayoría de los intendentes de la Provincia de Buenos Aires, sin distinguir cuál es el partido político porque, bueno, entendemos que es un derecho, cosas que se han ganado y que se han logrado a lo largo de los años, inclusive de otros intendentes que han trabajado por esas cosas, pero bueno, pareciera ser que el Gobierno Nacional tiene una mirada despectiva para los pequeños y medianos pueblos, especialmente del interior. ¿A dónde pensás que va el Gobierno de Milei? Una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? El Gobierno de Milei lo que ha hecho hasta ahora básicamente ha sido dejar a cero todas las obras públicas que necesitan todas las provincias a lo largo del territorio nacional, cargar más impuestos sobre los hombros de los trabajadores y de los profesionales, generar leyes que le generan condiciones de pagar menos impuestos a las empresas, lo voy a decir así para que se entienda, extranjeras, las empresas multinacionales, transnacionales y no beneficiar a nuestros empresarios nacionales, ¿no? Que yo creo que tanto el Gobernador Silioto como el Gobernador Kicillof lo que están empezando es que vengan las grandes inversiones, pero también cuidar a nuestro empresariado porque podemos dar fe de que tenemos un empresariado que invierte, que se la juega, que se capacita, que tiene innovación, que compra tecnología y, bueno, un Gobierno que intentó aumentar las retenciones en su momento, un Gobierno que intentó achicar el presupuesto para la universidad pública, que es una bandera y, bueno, creo que es un Gobierno que tiene poco que ver con el interés de la grande mayoría, ¿no? ¿Qué pasa con el chacarero bonaerense que venía pensando, creyendo, apostando a que este Gobierno les iba a bajar las retenciones? Pasaron 8 meses y eso no está ocurriendo. ¿Hay una conciencia sobre lo que puede considerarse a esta altura una especie de estafa electoral? Bueno, nosotros creemos que la única verdad es la realidad y la realidad que los productores agropecuarios en noviembre con el Gobierno nuestro anterior, el Gobierno Nacional nuestro del 2023, trabajaban con un combustible, un gasoil que es un insumo que se utiliza muchísimo para la producción agrícola o ganadera de 350 pesos. Hoy ese combustible está en 1.100 y 1.250 pesos, el combustible de mayor calidad, el gasoil de mayor calidad. Y ese salto que dio, que vale 4 veces más, no lo dio el precio del ternero, que la pampa es muy productora de ternero, no lo hizo el precio de la leche, no lo hicieron los precios de los granos. Entonces el productor tiene un aumento en su estructura de costo y una pérdida en la rentabilidad. Nosotros invitamos a que el Gobierno Nacional pueda reflexionar porque nosotros necesitamos cuidar a nuestros chacareros especialmente, a nuestros productores. Me parece que el Gobierno Nacional tiene una mirada más de favorecer por ahí a las inversiones de las empresas transnacionales en detrimento del empresariado nacional. Gracias.